Posa y le arranca un hijo del vientre Pero con amor Bueno, porque el amo ¿De qué trata? Repite, repite ¿De qué trata? Amar, repite que la quise Lo que pasa es que cuando yo puse la canción Mucha gente cree que cuando ama a alguien Tiene que dar lo mejor de sí, ¿cierto? Entonces este padre era un asesino Y lo mejor de él era matar gente Y la amaba Pero como la amaba tanto la guarda en la refrigeradora ¡Ay! ¡Sí! ¡Eva solo pensé que está llenando! ¡Aquí no me importa! ¡Que pásate la gasta a un cadáver que está a su piel! No quiero acostumbrarme a tu silencio Carnívoro y voraz que se pose entre mis labios Y no quiero ya quedarme en este espacio En medio de esta oscuridad Y hay alguien que me sopla las canciones Y no es precisamente Dios Quizás es el remedio de alguien que no nació Y déjame encargado que me amas Y déjame tu cuerpo en el refrigerador Y dibujame tus manos en mi espalda Para cuando ya no estés De creer estar en mi, en mi No quiero acostumbrarme a este cielo Iré devolviendo el alma Antes de después Y prefiero esperarte en el infierno A quedarme un día más de aquí Y hay alguien que me sopla las canciones Y no es precisamente Dios Quizás es el remedio de alguien Que no nació Y déjame encargado que me amas Y déjame tu cuerpo en el refrigerador Y dibujame tus manos en mi espalda Para cuando ya no estés De creer estar en mi, en mi Si es tu día ¿Es tu composición? Me la copié Antes de que se lo ocurra a alguien No, es que hay que hablar No, es que hay que hablar